VAMOS A VER LO QUE HAY ¿Qué día? ¿Y a qué hora? Nueve, miércoles y viernes ¿Por qué las 9? ¿Miercoles y viernes? Viernes seguro las que me estrellan No cambian, depende de la hora No, arrancamos una más fácil, siempre a la 21, no cambian por la profesión No, 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 no ¿Cómo viste? ¿Quién ganó el último Super 8 de Super 8? ¿Por qué? ¿Y una carpeta? ¿De qué color era la carpetita que yo hacía? No, 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 no. ¿Y un poquito más? ¿De dónde dio, porno? Hace 4 años estamos al aire Viernes seguro la carpeta Viernes, viernes seguro la carpeta Viernes seguro la carpeta ¿Qué es lo que năm es? Todas si la reputamos no lo sé yo Tienes o tres, ¿sí? Los días miércoles, es importante arrancamos, sobre todo miércoles Ahora tenemos esto, lo amamos, primero lo que arrancamos, ahora venimos Bueno, que es el actor amigo nuestro, esta es la vela La llamaba en la ultima notura por verde si Mirad Note la hace divina ella con eso que anota tu cara Perfecto ¿Cómo llamaba el personaje por el primer año? No, 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 no Se metió a la brisa Era lo único que tuvimos No, me acuerdo, me acuerdo Siento que me sentí un poquito bien Me sentí una novena Sí, una ganancia alta por haber venido de acá Bueno, eh, si es que la cantúa el aire como se llevaron a todos los Juegos Olímpicos ¿Nombres? Bien, pero no me esto Eh, ¿cómo se llama este? ¿Qué hacen ustedes que dicen? Para mí, cuando agarro la curva Eh... 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 Pará, pará, pará ¿Lo tenés papi? Sí, lo tengo, lo tengo Sí, lo dictamos igual ADN ¡Perfecto! ¿Cómo llamaba el personaje? Estacionamos un auto Estacionamos un auto Eh... ¿Cómo se llamaba? No, no Sigue estacionando Y las últimas dos ¿A qué película? ¿A qué película invitamos en la apertura de este año? Una película Eh... No, no 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 No ¡A poco! ¿Vas a decir todo, Melissa? Y la última, para cerrar. Del 1 al 10, sinceramente. ¿Usted cuánto cree que quiere seguir girando? ¿Qué es eso, papi? ¿Vamos a cerrar otro pico la señora conmigo? Sí, un pico. Un pico, un pico. Un pico, pero hasta acá, ¿eh? Un pico, un pico, un pico. ¡Aaah! ¡Vamos a cerrar! 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 ¡Vamos a cerrar!